Música 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 ¡Papá! ¡Giorganiado! ¡Boah! ¡Ulgeil! ¡Gracias! Yo hice un poco más, porque hace tiempo era un poco más grande, y ahora el Rettich es un poco más pequeño y la Gurka es un poco más grande, y al mismo tiempo es totalmente rey. Y no hay un starter, ni nada, nada, solo solo un poco de salz de agua. Eso es genial. Es un poco de salz de Gurka. Eso es lo que ha hecho, en realidad. Es es siempre fantástico, que se sienten y no se sienten.